¿Qué es la pasión de mi tía? Ella me dijo lo que veas. Es más, sueña algo y lo dibujas. ¡Ah! Mira, tremenda opción. Yo, desde ese momento, no paro de dibujar y de pintar. Y efectivamente, no solamente me permitió copiar lo que yo veía, mi realidad, sino también mis sueños. Y de alguna manera ha sido una forma de yo poder transmitir no solamente lo que pienso y siento, sino también descubrir quién soy, las emociones que tengo atrapadas. Porque yo sí creo que el arte es una catarsis de vida. Entonces, me ha permitido expresar, ser una herramienta de vida para que yo pueda subsanar muchas cosas y poder moverme dentro de mi vida con mayor libertad. Siempre tengo una paleta, a lo mejor limitada, con tierras, ocres, colores muy oscuros. Porque tal vez la personalidad mía ha sido más enfocada a sacar todas las emociones, podrían ser negativas, que tuve algunas vivencias, y eso lo transformo, o lo plasmo en color, textura. Por eso lo abigarrado del trabajo, por eso lo saturado de los colores. La paleta se vuelve tierra porque yo estoy conectada a la tierra, no me puedo desconectar de ella. Hay un lazo fuerte que yo tengo. A lo mejor yo considero que las personas que empezaron a trabajar estos proyectos, como fue los muralistas en México, tenemos muy marcada esa parte, Siqueiros. A mí me marcó cuando vi esos trazos largos, esas texturas súper fuertes, llenas de dureza, de fuerza. A mí me transmitían, pues sí, esa energía. Finalmente el pigmento es una energía. Y tú cuando lo tocas, o sea, te sientes inmerso en esa energía. Y el cuadro y tú hacen un diálogo. Entonces él te va pidiendo qué color o qué textura tiene que ir. Entonces es una parte de estar buscando cuál es la veladura que sigue, que va a responder a lo que tú traes, a la emoción que tú estás sintiendo. Yo trabajo a través de veladuras y posteriormente pongo manchas. Trabajo mucho con espátula, trabajo mucho con cargas visuales. Ahora antes lo hacía con cargas como arena sílica, algunas polvo de mármol, pero ahora lo hago con textura visual. Y eso me ha permitido tener un poco más de vivacidad o de emoción o carga en mi trabajo. En todas las temáticas que yo he tenido, en un principio fuero inconsciente y hice mujeres. En todas fue marcada una mujer, que era yo. Finalmente cuando hice una terapia con una amiga, ella me confrontó y me dijo, ¿te has dado cuenta que ha sido una constante en todos tus cuadros? Ya tengo 30 años pintando, entonces ha sido una constante temática. Al principio fue de manera intuitiva, pero después fue consciente cuando hice esta confrontación. He sido yo en todos los procesos y ha cambiado como la perspectiva de cómo he presentado a esa mujer. Al principio era abstracta, posteriormente fue un poco más visceral y esta última ha sido realista. Entonces ha sido una magia del tiempo, un desplazamiento quizás. Pero yo más bien estoy como un poco enfocada, enfrascada en el pasado. De subsonar todas estas heridas, todas estas grietas y la pintura me ha permitido hacerlo. Transmitir el que yo haya tenido esa vivencia puede ser una denuncia, finalmente. Yo estoy muy cierta que el pintor es un narrador social, porque no te puedes abstraer ni de tu vivencia, ni de tu pasado. Y el presente es el que estás, digamos, transmitiendo. Entonces el futuro no creo como tal un futuro siempre y cuando no resuelvas el presente. Entonces considero que la pintura me ha permitido estar en mi hoy, como le llaman, estar siendo consciente de quién soy y de ese proceso que yo quiero de alguna manera liberarme, subsanar. La honestidad con la que tú trabajas es porque no puedes mentirte a ti mismo. Y finalmente cuando tú haces un cuadro, estás haciendo esa temática, pues soy yo. No hay mentiras, no hay disimulos, no hay esa máscara con la que tú te quieras ver hermosa y tener una mejor apariencia. No, simplemente es tu verdad. Y por ello considero que debes de tener ese compromiso con tu comunidad de decir o hacer lo que otras personas no se atreven. Y tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que decir. Yo empecé con abstracto, después expresionismo, realismo ahora, realismo mágico. Entonces, como que ha sido este proceso también mi vida, un poco caos, un poco libertad, hasta la concepción de la madurez y adquirir una tranquilidad, una paz espiritual que en este momento gozo. Y yo creo que eso se ve reflejado. A pesar de la temática tan fuerte, los versos, cada cuadro tiene un verso. Tiene, escribí un poemario bajo tus velos lilas transparentes, en donde hablo sobre 20 mujeres que han influido en mi vida, como madre, hermana, amiga, abuela, todas las mujeres que realmente me han legado. O que yo, sin faltarle al respeto a ninguna, quise decir lo que su vida fue. A manera de legado, a la manera de tributo, respetuosamente, sin que se ofenda a ninguna. Pero quise narrar sus historias. Porque creo que es importante. De la manera en que tú vayas confrontando estas situaciones, tú le das luz, le das voz. Y esto permite que haya esta comunicación con la comunidad. Porque es realmente un factor importante. Que tú tienes que tener esa necesidad de tener el vínculo con tu comunidad. A través de las letras, a través de lo visual. Y pues, más o menos ha sido como ese el proceso. La composición que yo hago, usualmente, los puntos importantes son la mujer como tal. Que gire en torno de la mujer. Que el centro o la función medular sea la figura de la mujer. Y posteriormente, todas las demás imágenes van conformando la composición. Si no logro, porque a la hora de hacer el proceso, pues cambia. Compositivamente me puede pedir más una cosa o una imagen. Pero entonces trato de que algún con un tono claro resaltar. Rescatar la propuesta inicial.